También tenemos al señor Luis Barrantes, quien es presidente de FEDOMA, la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. Esta integró el año pasado una comisión para promover la economía cantonal. Para darles más detalles sobre este tema, los invitamos a escuchar esta entrevista a continuación. Buenos días, don Luis. Gracias por estar con nosotros. Le costó llegar. Buenos días. Cómo no, cómo no. Hemos desde la zona occidental el país. Yo sé, yo sé, yo sé. Claro, el tráfico es tremendo. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa y sobre todo la labor que viene realizando usted de algún modo como un líder dentro de este grupo de personas que representan una gran cantidad de alcaldías y municipalidades. Cómo no. Tal vez para ubicarlo en contexto, nosotros somos una federación que se ampara al Código Municipal en su artículo 10, que establece que las municipalidades se pueden agremiar o unir por intereses comunes de la región. Y en la región de Occidente hay nueve municipalidades afiliadas. Ahí está Alajuela, Poaz, Grecia, San Mateo, Sarchí, Naranjo, San Ramón, Palmares, Sarcero. Y todas ellas tienen trabajos que han venido haciendo en conjunto y a este servidor le toca hacer la dirección ejecutiva. Bueno, dentro de ese trabajo de interés común, de desarrollo en una zona tan importante del país como la zona de Occidente, el año anterior se logró instaurar una comisión donde hay representantes de todos los gobiernos locales, asignados así por los consejos municipales, por los señores alcaldes y alcaldesas, pero además también otro tipo de actores, actores como el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INAH, que es fundamental en nuestra región y en todo el país, actores como la academia, actores de la sociedad civil, la Cámara de Empresariales, en fin, hay diferentes actores y empezamos a trabajar en un tema fundamental. Hoy la región de Occidente envía a Costa Rica todos los días más de 40 mil personas a trabajar, con lo que significa eso, un ejemplo día como hoy el tránsito que se vuelve complicado. ¿Lo vio en carne propia esta hora para llegar? En carne propia, cómo no. Y así son todos los días, empresas que son para acá dos horas, dos para allá, o sea, se pierden cuatro horas en calidad de vida, en tiempo, en transporte, talento humano muy valioso que tenemos en la región, está trasladándose a esta parte del país y empezamos a trabajar en el tema de la guía de atracción de inversiones, es una zona privilegiada cerca del aeropuerto Juan Santa María, cerca de Caldera, todos los cantones nuestros son cantones muy cercanos, de Grecia a Sachí son siete kilómetros, de Naranjo a Sachí son seis kilómetros, de Palmares a San Ramón son siete minutos. Con una flora y una fauna hermosa, con una gran cantidad de cambios climáticos de un lado a otro. Eso es correcto, correcto. Y la parte turística que es un tema muy importante para nosotros. Sachí con sus colochos, las carretas, Zarcero con sus iglesias, su parque, Grecia con su iglesia famosa, en fin, tenemos cosas muy lindas. ¿Y pocas con el volcán? ¿Cómo no? Lo que pasa es que no nos han articulado como región y nos veíamos independientes. ¿Ha costado eso? Vieras que hemos tenido un cambio cultural, diría yo, desde los gobiernos locales hasta las mismas comunidades. Ejemplos muy concretos, la Cámara de Empresariales y Comercio andaba muy separadas y hoy a través del trabajo de los mismos muchachos, hoy están unidos pensando en cómo llevar un turismo no de paso, el turismo que pasa, llegó, se tomó un café, vio la carreta y se fue, sino que pase una estadía más permanente en la región. Y detrás de esto, como les digo, está el tema de atracción de inversión, de generar las condiciones necesarias. Y ahí fue donde la comisión hizo un trabajo que precisamente ayer se le envió a Cinde, el trabajo de un año, donde hicimos un mapeo, una radiografía de la región, qué tenemos como región, qué tenemos como cantones, desde el recurso hídrico, quién tiene ese manejo, las asadas, el acueducto municipal, el contacto, el correo electrónico, la cantidad de pajas de agua que tiene, el tema de electricidad, qué tipo de conectividad, calidad, el tema de conectividad. Vale, tiene una batería de preguntas que ya... Bueno, don Luis, gracias por acompañarnos. Bueno, yo soy una gran apasionada del tema municipal, entonces, bueno, le traía varias preguntas. Bueno, vamos a comenzar con estas dos. Quizás nos pueda mencionar ahorita, nos comentó el tema de Cinde. ¿Cómo ha pensado FEDOMA insertarse dentro de esta lógica de la dinámica del proyecto de Alianza Público-Privado, del APP, del proyecto 20-420? Y la otra pregunta, y luego sigo con las demás. ¿Cómo dentro del contexto de las elecciones municipales, ustedes como federación y como en todas estas municipalidades agremiadas, están pensando disminuir estas brechas para poder atraer la inversión? Bueno, la primera es una muy buena pregunta. Uno de los factores de desarrollo en Costa Rica, no solo en la región, tiene que ver con Alianza Público-Privado. O sea, no hay otra manera. Las municipalidades por sí solas hay un factor importante a tomar en cuenta. Todas las municipalidades en Costa Rica, las 81 municipalidades, y ahora con Río Cuarto, que son 82, solo administramos el 1.8% de todo el recurso nacional. O sea, el 98.2% lo administra toda la institucionalidad. Costa Rica sigue siendo un país muy centralizado. Entonces, el tema de la Alianza Público-Privado le permite... Pero, don Luis, no deja de ser importante la plata que administran las municipalidades, y es bastante también. ¿Cómo no? Ante todas algunas. Digamos, el caso de La Juela, que es una municipalidad no hecha, son 50 mil millones, 45 mil millones. Pero si vos vas a, por ejemplo, San Mateo, son 2 mil millones de colones. Si vas a Sachí, son 3 mil millones de colones. Es importante. Bien administrado no se hace mal. A eso voy. ¿Cómo mejorar y potenciar esos recursos? Que realmente, porque al final el gobierno local es el más cercano al pueblo. Todos vivimos en un cantón. A todos nos recogen los residuos sólidos, a todos nos dan servicios de cementerios, limpieza de vías, acuaductos, en fin. Y ese tema de la Alianza Público-Privado, de hecho, la reforma recién que se dio, nos permite pensar en cómo establecer alianzas estratégicas. Y le voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, el tema del abastecimiento de asfalto para las municipalidades. Nosotros le compramos al sector privado, pero con una alianza de la federación estamos pensando cómo poder nosotros generar las condiciones para que nosotros tengamos, según la ley, el 51% y que la empresa privada tenga un 49%, permitiéndonos mayor flexibilidad y mayor rentabilidad en nuestros propios recursos. Y además nos convertimos en un acto fundamental. Entonces, ahí estamos trabajando en el sur de entre otros. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. El resto, con otro tema de la atracción de inversión, es un tema bien amplio. O sea, es muy amplio. Sería... Qué complejo. También en temas, si nos fuéramos solamente al turismo, que es de atención prioritaria, sobre todo en momentos en los que durante el año hay mucho más atracción, supongo yo que esa capacidad viene a ir de la mano con, por supuesto, el Ministerio de Turismo. Es que son muchas aristas. En el caso de ese siguiente particular, el tema de atracción de inversión, como zona franca, las parques empresariales, este tipo de cosas. Ejemplo, Grecia está muy avanzado. Ya Grecia tiene un lugar que se llama Parque Activa. Son 80 hectáreas listos para la atracción de inversión, donde ya está Shalom, la empresa número uno en América Latina y Centroamérica en iluminio, en vidrios. Ahí está Pandit, que tiene más de 1.400 empleados, los cuales Pandit en la empresa exportará número uno en productos electrónicos y de plástico en Costa Rica. Es decir, mucho. ¿Qué es la intención? Bueno, nosotros pensamos llevar para allá con todo este mapeo, la guía de atracción de inversiones que pensamos presentárselo el señor presidente de la República en el mes de octubre y decirle, mire, la región de Occidente tiene este documento con el mapeo para que vengan los empresarios a través de la mano de Procomer, decir, decir, vamos a instalar una región. Y este talento humano que hoy estamos exportando, todo lo contrario. Más bien, nos haga falta recursos humanos y puedan ir para allá a trabajar. ¿Han sentido partes oiertas de parte del gobierno? Mucho, mucho. Yo creo que tengo que decir que en el caso de Procomer ha sido Marcela Brux, que es la encargada de Joricos, que tiene un proyecto muy interesante, que es la Ventanilla Única de Inversiones, la UI, que es un sistema informático, una plataforma virtual. Y la idea es que todas las municipalidades podamos tener los mismos requisitos al mismo tiempo en línea. Don Luis, me va a matar Valeria, si ella no hace todas las preguntas. No, usted, de pura casualidad, trató este tema de la Ventanilla Única de Inversiones. ¿Cómo han tratado de implementar esto a nivel municipal, que me parece una idea muy exitosa? Y lo otro, lo que usted también nos acaba de mencionar, ¿cuáles fueron algunos de los resultados de este estudio del mapeo de talento humano que hicieron? Correcto. Bueno, con la Ventanilla Única, la UI, como se llama, la federación tiene un consejo directivo, son todos los alcaldes y cuatro, y alcaldes y cuatro señoras regidoras, y tomaron tres acuerdos. Primero, uno, capacitar a los técnicos de qué es esto, cómo funciona, qué es la Ventanilla Única, de dónde nace el decreto del interés nacional que se le da. Después se le mandó una recomendación con mucho respeto a los consejos municipales que aprobaran, porque los convenios solo pueden ser aprobados municipalidad por municipalidad con respecto a Procoma, que por favor aprobaran ese convenio. Ya tenemos cuatro municipalidades aprobadas, estamos en estos próximos 22 días, espero yo que las demás estén aprobadas. Para decirle al país, la región de Occidente está con el tema de Ventanilla Única, y la idea es el 21 de octubre, que se presenta por parte de Procoma, acá en San José, que igual, que se le diga a Costa Rica y al mundo, los empresarios, la región de Occidente tienen el proyecto listo para que todas las municipalidades estén afiliadas y poder agilizar los trámites como corresponde. Entonces, es un ejemplo como tal en esta materia. Los resultados de talento humano, pues muy contentos. Nosotros estamos dentro de la guía promocionando dos cosas, el talento y la tecnología. Tenemos gente con muchísimo talento en la región. Las pruebas de inglés, correcto, se aplicaron, nos dieron resultados muy, muy valiosos. Aplicaron más de 5 mil 500 personas la prueba. Si lo puedo mirar en el resto del país, es muy valioso. Todas las demás regiones del país no aplicaban esa cantidad de pruebas como nosotros. Y en solamente 15 días, que fue la ayuda de Lina, de Cate Zamora, de don Andrés Valenciano, de los muchachos que arrancan con ella, y toda la comisión logramos articular todos los centros educativos en las diferentes instancias que podemos aplicarnos las pruebas. Entonces, los resultados se van a presentar precisamente en ese documento que les digo. Pero lo que busca hoy el sector empresarial para ir a un lugar a invertir como talento humano nos garantiza que las pruebas nos dan resultados muy valiosos. Ahora, ¿cómo dar un salto para que todas las acciones que ustedes han venido se sostengan con el tiempo? Porque ustedes, de algún modo, terminan sus procesos y son políticas más de gobierno, no de Estado. Y es ahí donde uno se preocupa mucho cómo a nivel local, si llega alguien que no era compatible con ustedes, todo quedó ahí guindando, digamos. Perdón, como lo dice don Marlon, precisamente porque en febrero tenemos elecciones. Entonces, ¿cómo se está manejando eso a lo entero? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, nosotros trabajamos la comisión de forma blindada, para decirlo de alguna manera. Sabemos que algunos alcaldes muy concretos de la región no se van a reelegir, no están participando, como el señor alcalde de Palmares, don Hugo, el señor alcalde de Poaz, don José Joaquín. En fin, hay unos… doña Laura en Alajuela no continúa. Entonces, creamos acuerdos de los consejos municipales y del mismo Consejo de la Federación que permitiera darle vida a esto en continuidad del proceso electoral. Datito curioso nada más para saberlo. De las nueve municipalidades que están en FEDOMA, ¿todos ustedes plantean reelegirse? ¿O cuántos no? Tres no. Tres no. Palmares, Alajuela y Poaz. Otro dato importante. Hay un intento de ustedes por poner un impuesto en el tema del recurso hídrico, ¿cierto? No, todo lo contrario. Quitarlo, perdón, quitarlo, perdón. Sí, que la nueva ley, que es un tema aparte, el tema de la ley de que se generó el impuesto al IVA, por un error, Hacienda está interpretando que los administrados deben de pagar el IVA al agua, lo cual no tiene ninguna lógica. No tiene sentido. Y es un tema de derechos humanos. Correcto. Para mí… De la ley básica. De hecho, nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de la provincia de Alajuela, donde nos preside el señor diputado Daniel Ulate, a San Ramón, y hay diputados y diputadas de todas las provincias, de todos los cantones, perdón, y nos dicen que es un error material. De hecho, el diputado Erick Rodríguez Teller presentó un proyecto de ley de una interpretación auténtica, porque en el artículo número 9 dice claramente que las corporaciones municipales no están sujetas al cobro del IVA en todos los bienes y servicios que brinde, y el agua es un servicio. Pero además, usted lo dijo muy bien, el agua es un derecho humano, dicho por la Sala Constitucional, por un montón de instituciones nacionales e internacionales donde cobrarle el impuesto del IVA, el agua, para mí es una grosería. La persona que no pague agua, el Estado tiene el deber de poner el tubo al frente de su casa. De hecho, la Sala Cuarta ha hecho en votos reiterados que si se le corta el servicio, porque lo que se hace es servicio al final, el agua es un derecho humano. Si alguien estuviera siguiendo este programa en el extranjero, no va a entender cuando yo dije tubo al frente de su casa. Bueno, el grifo con agua. Sí, al final tiene que jalar en la toma de agua, porque así lo dice la Sala, porque usted no puede dejar sin el agua a las personas, porque es un derecho humano, los niños, la salud, los adultos mayores. Entonces, es un tema aparte que ahí estamos dando una lucha. Ya se presentó el proyecto, se llevó recursos a la Sala Constitucional, se ha hablado con Contencioso también, para ver si rectificamos un tema tan sensible y tan humano. ¿Usted cree que independientemente de lo que pase en febrero, en el proceso electoral, haya verdaderamente una sintonía en las comunidades para que quienes lleguen puedan lograr seguir empujando esos proyectos, porque al final son proyectos para el bienestar de toda la comunidad? Tal vez para terminar un poco la pregunta tuya era eso, cómo blindar el proceso de lo que nos comenta. La Comisión se le dio vida, la Comisión de Atracción de Inversiones se le dio vida hasta el 30 de julio del próximo año, pensando precisamente en el tralape. Exactamente. Los señores alcaldes, alcaldesas y regidores que ingresen a partir del 1 de mayo tendrán dos meses, pero además la federación… ¿Obligan acuerdos? Sí. Además la federación toma la precaución y el puesto mío es un puesto de confianza, el cual se va hasta el año 2021, para tratar de que ese tralape, la persona que está ahí, pueda empezar a explicar a unas autoridades, si ellos decían quién quiera quedarse en este puesto, porque es un tema que así corresponde, así debe ser. Entonces la idea es que esta maduración, educación a las autoridades electas en ese momento, poder explicarles todo lo que estamos haciendo. Pero además con la Universidad de Costa Rica y Fabián, que es parte del grupo de Línea de Naranjo, tiene cuatro tesearios, que estamos haciendo un estudio para determinar, en el hecho de la UCR, San Ramón, cuál es el mejor modelo para mudar esta comisión a un proceso ya no de gobiernos locales, sino un tema regional, donde estén las diferentes instituciones y actores correspondan para que le den esa vida que usted plantea y no dependa de una voluntad política. Sí, un proceso totalmente institucionalizado. Como lo tiene Cartago allá en el Parque La Lima, como lo tiene San Carlos con la zona económica especial, en fin, queremos buscar la mejor forma para nuestra región de Occidente, con nuestra gente, si este es el mejor modelo, y hacer la figura jurídica de Puerto Rico. Don Luis, primero, reconocer esa labor que están haciendo, que me parece que es muy valiosa, y segundo, creo que en movimiento reivindicatorio, los derechos humanos son fundamentales, en especial el tema de cómo se maneja el recurso hídrico, y sobre todo en temas de acceso a toda esa comunidad, que también tiene sectores vulnerables, así que muchas gracias por estar, y sobre todo por llegar, porque sé bien lo lejos que es moverse de Occidente hacia acá.